Viva mi madre, mi madre vida, santa y querida, eterna, moderna, la santa más santa presente, siempre está presente dentro mío, donde vaya siempre me acompaña, para el bien, para querer, para defenderme, y su cabeza y su pecho, ponerme, ponerme, para sanarme, para mimarme, viva mi madre, viva, viva mi madre, querida, con alegría, en cada día, jamás, jamás, nunca deprimida, siempre dispuesta, sana y honesta, reina, reina, viva, viva mi madre, viva, mía, 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 viva mi madre, madre, viva, poder, por siempre, presente, jamás, ser ausente, viva mi madre, mi madre, viva, viva mi madre, mi madre, viva, la más querida, reconocida, de por vida, por la eternidad, viva mi madre, mi madre, viva, viva.